El 25 de septiembre del pasado año Iniciábamos este cuarto ciclo de aula de historia local Como decía, el 25 de septiembre del pasado año Iniciábamos este cuarto ciclo de aula de historia local De la Universidad Popular de Aranjuez Que hoy clausuramos Lo hacíamos entonces de la mano del historiador local Tomás Ruiz Que nos acompaña por ahí como siempre Que nos transportó 210 años atrás en el tiempo Al día en el que en el Palacio Real de Aranjuez Se constituía la Junta Central Suprema Gubernativa Inaugurábamos ciclo También patio de butacas que todos los asiduos Lo han podido comprobar y agradecer Sobre todo agradecer También cámara de vídeo En este centro que lleva el nombre de nuestro recordado Y para mí personalmente muy querido Cecilio Fernández Gusto Que está por ahí Loli, su mujer Y que ha acogido un martes al mes Desde hace cuatro años A cronistas oficiales, investigadores Históricos, arquitectos, profesores Y recuperadores de nuestra memoria Tres de nuestros cronistas oficiales Florencio Hernández, Josefina Freire y José Ortiz La archivera municipal Magdalena Merlos Los profesores Pilar Álamo Que también nos acompaña como siempre Y Gustavo Esteve Los arquitectos Julio Gómez y Alfonso Que también están Somos una gran familia Casi una gran familia Porque siempre se nos van añadiendo a esta familia Siempre personas nuevas Pero hay algunos que venimos coincidiendo Més tras mes Y año tras año ya Decía, nos han acompañado en este ciclo Julio Gómez, Alfonso Segovia Y otros conferenciantes habituales en el aula Como Manuel Martínez Buenas tardes, Manuel Y el mencionado Tomás Ruiz Que compartieron este escenario Con nuevas incorporaciones Como el que fuera presidente del Real Club de Fútbol Tirso Baroto Y esta tarde La delegada de Patrimonio Nacional En el Real Sitio de Aranjuez Ana Carmen Davín Que cierra el ciclo Con esta conferencia Los temas han sido muy diversos Y desde mi punto de vista Siempre atractivos Los interiores del Palacio Real Los carteles taurinos El papel pionero de Aranjuez En múltiples actividades Los jardines históricos El tajo La agricultura En el Real Fortijo Y otros muchos más Antes de presentar A nuestra conferenciante Quisiera agradecer La asistencia De alguno de los Ya los he nombrado Casi uno a uno De las personas Que han pasado Por este aula abierta Que llamamos Y agradecer Como no A Ramón Peche Que también lo tengo por aquí Que este año Debido a una gafa Que todos conocéis Y por eso lo digo En este micrófono El director del aula De este aula Durante todo este curso No ha podido acompañarnos Y que ha sido Ramón El que ha asumido La función de coordinar Este curso Yo todavía Mi cabeza de maestra Siempre hablo de cursos Este último curso Digo, repito Del aula abierta El ciclo que hoy clausuramos No podía tener mejor mentora Que nuestra querida Ana Carmen Lavín Verdunces Doctora en Geografía e Historia Funcionaria del Cuerpo Facultativo De Conservadores de Museos Desde 1999 Y directora de la Casa y Museo del Greco Entre 2003 y 2007 Ana Carmen Ha desarrollado Una dilatada Y reconociera carrera profesional Que la ha llevado A colaborar Con el Departamento de Prehistoria De la Universidad Complutense de Madrid Con el Gabinete de Antigüedades De la Real Academia de la Historia Así como con la Subdirección De Acción Cultural y Patrimonio Histórico Del Ministerio de Defensa Asimismo Ha ocupado los cargos De Jefe de Sección En la Subdirección De Promoción De las Bellas Artes Del Ministerio De Educación Cultura y Deporte Y la Jefatura Del Área de Difusión Del Museo Arqueológico De la Comunidad de Madrid Coordinadora De numerosos catálogos Guías Cursos Y exposiciones temporales Es autora De varias publicaciones Sobre arqueología Historiografía Patrimonio Arte Y museos Ha comisariado Varias exposiciones E impartido cursos Conferencias Seminarios Congresos Y másteres En España República Dominicana Alemania Es coautora Del Plan Museológico Del Museo del Greco Y de su proyecto De exposición permanente Y comisaria De exposiciones Sobre fondos Y colecciones De dicha institución Como Tesoros Ocultos Fondos selectos Del Museo del Greco Y del Archivo De la Nobleza O el Greco Toledo 1900 Exposición esta última Que representó A España Durante la presidencia Española De la Unión Europea En Bruselas En el año 2010 Su vinculación A temas culturales Y museológicos Se desarrolla también En el Museo Nacional De Escultura De Valladolid Y en la Casa De Cervantes Como miembro De su patronato Trabajo Perdón Que compaginó Con su anterior cargo De gerente Del Museo Nacional De Greco Y del Museo Sephardí De Toledo Durante su estancia En la Real Academia De España En Roma En el 2011 Desarrolló Trabajos E investigaciones Sobre el Greco Y las últimas Tendencias Museológicas Potenciando Relaciones Internacionales Sobre temas Culturales En especial Las relacionadas Con las conmemoraciones De la Fundación Greco 2014 El 1 de julio De 2016 Casi ya tres años Ana Carmen Se incorpora A Patrimonio Nacional Como delegada En este Real Sitio Desde su llegada Tanto los trabajadores De patrimonio Como el resto De instituciones Colectivos Y entidades Que mantienen Una estrecha relación Con la delegación Han reconocido Su esfuerzo Integrador Su compromiso Por mantener Y acrecentar Las ancestrales Relaciones Entre el patrimonio Nacional Y el Real Sitio Y Villa de Aranjuez Y su incansable Labor En este tiempo En la revitalización Y difusión De los jardines Históricos Del Real Sitio Con actuaciones Concretas Además de conferencias En el Congreso Sobre jardines De la Realeza Que organizó El Museo Ruso De Málaga Las primeras jornadas De paisajismo En la Universidad Rey Juan Carlos O los cursos De verano En el Escorial Entre otras muchas Actividades Que Ana Carmen Desarrolla Era tiempo Para muchas cosas ¿A que sí? Su compromiso Con Aranjuez La hacen merecedora De nuestro respeto Nuestro cariño Y nuestro agradecimiento Por esta Implicación personal Que trasciende La dedicación profesional Y ha generado Una especial vinculación Con esta ciudad Y sus habitantes Que auguramos Duradera y fructífera Y deseamos que así sea Hoy nos va a hablar De un especial viaje De ida y vuelta De lo que ella califica Como la joya perdida Del Palacio de Aranjuez Una obra denominada La Anunciación Del pintor renacentista italiano Tiziano Bezeli Uno de los mayores exponentes De la Escuela Veneciana No quisiera pisar Ni un ápice De la interesante intervención Que nos tiene preparada Ana Carmen Solo me van a permitir Para introducir este tema Que recuerde Que las Anunciaciones Son uno de los motivos Que más se ha representado En la pintura religiosa Recogiendo la tradición cristiana De la Anunciación a María Que aparece en el Evangelio De San Lucas Pues bien Entre las obras Que se inspiraron En este tema Desde el siglo XVI Destaca la que Tiziano Realizó hacia 1532 Y que regaló Al emperador Carlos V Para su mujer Isabel de Portugal La obra Tuvo muchas vicisitudes Que la sitúan En varios escenarios Y momentos En 1580 Estaba en la capilla Del Palacio de Gran Juez Y será Ana Carmen Ladín Quien a continuación Nos conduzca Por ese periplo histórico Y artístico Permítanme que termine Estas palabras Agradeciendo A todos los presentes Su fidelidad A este aula Y como no También nos tienen que permitir Además De verdad Lo digo de todo corazón Él lo sabe A Luis de la Vega Que ha sido el principal Artífice de esta aventura Que él mismo denominó Aula abierta A Ramón Peche Como he dicho anteriormente Que ha coordinado Este último ciclo Al personal del centro A los consejeros José Que hoy nos acompaña O al menos estaba por aquí A Zul De una manera excepcional Y además me alegro muchísimo De su recuperación Antonio Que le ha estado sustituyendo Que siempre le hemos tenido Esperando A que le miremos Simplemente Como está haciendo ahora Para ver Que necesitamos Y ponerlo A nuestra disposición Y bueno Como no A todos ustedes Por estar aquí Y por supuesto A todos los ponentes Que han pasado por este aula A lo largo de estos cuatro años De legislatura Y que han sido Como no Los protagonistas principales Para mí En calidad de concejal De elevada de cultura Ha sido un placer Y un auténtico honor Que me hayan permitido Participar en la misma Y aprender De cada uno De ustedes De vosotros Me despido de este aula Como concejala Asegurándoles Que me volverán A encontrar Entre ustedes El curso que viene Disfrutando Como hasta ahora Del conocimiento De nuestra historia Gracias de nuevo A todos Y bueno Repito Este es casi Casi Mi último acto Como concejal de cultura Ha sido un honor Serlo Llevo muchos años Y de verdad Me siento muy Quizás Tengo que decir Que de este Aula abierta Quizás sea Una de las Acciones Que se pusieron en marcha Hace ya Cuatro años Y que de verdad Ha sido para mí Un verdadero placer Y un orgullo Sobre todo Un orgullo Nos veremos Nos veremos seguro En septiembre Estoy segura Que Luis Aunque todavía No está incorporada En cuanto lo haga Vamos En cuanto lo haga Seguro que ya está Dándole a su cabeza A ver como Como se inicia Y nos volveremos A encontrar aquí En septiembre Gracias a todos Y Ana Carmen Es tu momento Que seguro Seguro que vamos a aprender Muchísimo De lo que hoy Nos vas a contar Por favor Gracias Gracias Bueno pues Buenas tardes Yo ya después De esta introducción Estoy casi emocionada Bueno Primero desde luego Agradecer A Lucía Y la figura De la concejalía Y al ayuntamiento Por la educación Tan amable Que han tenido Y de las cariñosísimas Palabras Lucía Casi muy emocionado Y bueno A todos ustedes A la universidad Por supuesto A todos los que Están aquí De oyentes Y me sumo A todo el personal Además Que ha Que ha Agradecido Lucía Yo Quería Dado el altísimo Nivel Además Que veo Que tiene el aula Porque hay Muchísimos profesores Con unos niveles Enormes Seguro Que ustedes Conocen En la historia De esta anunciación O por lo menos Tienen noticia De esta obra Pero cuando Me llamaron Para participar Pensé que Dada la importancia De este poder Eficiano Y que Bueno Revisando un poco Todas las ponencias Que había habido A lo largo de los años En este ciclo No se había tratado El tema O se había tratado Muy marginalmente Me decía Una ponencia Un poco más Específica Porque es una Es una de las Pocas obras Cumbres De la historia Del arte Que Probablemente Sea una de las piezas Más importantes Que pintó Tiziano Y que ha desaparecido En una fecha Muy reciente Y de un modo Muy misterioso Como vamos a ver El desarrollo De toda la obra De todos los Traslados Que tiene De todos los viajes De ahí un poco El título Hacen que Que sea Bastante difícil De digerir Que esta obra Que probablemente Fuera La más importante Que albergaba El Palacio de Aranjuez Mucho más Que algunas De las colecciones Que tenemos En la actualidad Haya desaparecido A finales del siglo XIX Pues es una fecha Muy reciente Y no estamos hablando De una obra pequeña La anunciación De Tiziano Traducida a las medias A varas Castellanas A centímetros Actuales Tenía cinco metros De alto Y tres y medio De alto No es un cuadrito Que nadie Pudiera Coger y meter En una maletita Y llevárselo Estamos hablando De un cuadrazo De unas dimensiones Enormes He querido abrir La conferencia Con este bonito grabado Cortesía De la familia De la Cruz Capilla del Palacio Que si puedo señalar No sé si tengo Tanto O sea Una flechita Ahora No funciona Es casi Aquí Justo Es esta zona Este es el primitivo núcleo Del Palacio La capilla De Felipe II Se empieza a construir Aproximadamente Hacia 1564 Y 1564 Entre esa fecha 1576 Y dentro de esa pequeña capilla Como ven ustedes Todo el cuerpo Hasta el torreón Es toda la estructura De capilla Que ahora veremos Con más detalle Que tenía Cuatro accesos Directos Desde el exterior Con esas escalinatas De hecho La gente Todos los servidores De palacio Y toda la gente Que estaba trabajando Durante las jornadas Oía misa En esa capilla Probablemente Desde el exterior Porque el interior Es pequeño Son unos 150 metros cuadrados Aproximadamente Pues bien Dentro de esa capilla En el altar Se colocó Ahora les pasaré Un poco a detallar En la cronología Y como llegó hasta aquí Esa gran anunciación Que sin duda Era la joya Una de las joyas De las colecciones reales Y si en este momento No se hubiera perdido Sería Sería Junto con las obras Que hay En el Museo del Prado Quizá La colección de Tiziano Que existe Fuera de Italia Saben ustedes Que en el escorial Todavía se conserva Una obra importantísima De Tiziano Que es la gloria Y esta sería La otra gran obra De Tiziano De las colecciones reales Que conserva patrimonio nacional Porque todo lo del Prado Proviene de la misma colección Pero por esta En otra institución Aquí se ve Es una recreación De la capilla También Como ven Con los accesos Y aquí ven unas fotos De cómo está ahora Porque Es como estamos acostumbrados A verlo Con las salas de Sabatini Que se construyen En el siglo XVIII Y que borran Cualquier rastro De la capilla real De los austrias En ese palacio Claro Esta es la imagen Que tenemos ahora Del palacio Y el interior De la capilla Se encuentra Fosilizada Y además Es accesible En algunos puntos Dentro del palacio real De hecho Algunos de ustedes Creo que Que la han visitado Esta sería Una recreación Del interior Y ahí pueden ver La perspectiva Y este Es el grabado Que conservamos De la anunciación De Tiziano Porque Como ha dicho Lucía En el momento De la anunciación Justo cuando El ángel Anuncia a María Que va a ser Madre de Dios Es uno de los momentos Más representados Dentro del arte De la fe cristiana Entre todas las obras Que tomaron Como inspiración Este tema Destaca especialmente La de Tiziano Porque va a ser Como ser Como el modelo De inspiración A numerosos artistas A lo largo Desde el siglo XVI En adelante La anunciación Que está grabada Las obras De esa época No son obras Completamente autógrafas Del pintor original Esto en aquel momento No tenía tanta importancia Porque todo valía lo mismo Actualmente no es lo mismo Tener un Tiziano Que un taller de Tiziano Que vale mucho menos Económicamente Podemos estar hablando De una obra de Tiziano 10 millones de euros Una obra del taller de Tiziano 200 mil euros O sea Quiero decir Que a los actuales propietarios Y coleccionistas E instituciones Claro Les es Hay veces Que les es Muy dificultoso Cuando los especialistas Hacen esas grandes exposiciones Donde cataloga las piezas Acceder a los préstamos Para que se experticen En esas exposiciones Porque ponerle riesgo De que rebajen Entre comillas Entre comillas La autoría De la obra Y por eso Hay muchos coleccionistas Privados Que también son muy reacios A prestar esas obras Especialmente Los que saben de antemano Que tienen obras Con gran intervención De taller Pero que ellos Figuran Pues En Tiziano Velázquez Greco Noticiano Claro No es lo mismo Y ese es un taller Entonces bueno En este momento Por eso hay También es que decir Que hay muchas Tenemos consagrados Mucha documentación De muchos encargos Y hay algunos Algunos encargantes Que ya Especificaban Que fuera De mano Del maestro Cuando dice De mano Es que ellos saben Perfectamente Como está funcionando Un taller de pintura Y entonces Indican Que quieren Que el 90% Digamos De la producción De la obra Corresponda Al maestro Y también Había Taídos muy especializados Por ejemplo En el desastre Coello Que es un pintor Coetáneo Sabemos que De las pintores De la corte De la artista De la real Sabemos Que tenía Pintores especializados En pintar Por ejemplo Las vestimentas O las joyas Entonces Cada uno Cumplía su papel Cuando vemos Ese Delicadísimo Trabajo De Los Atenes Los Rasos Los Terciopelos A todas las joyas Pues eso Hay pintores Que están especializados Dentro de los talleres En hacer solo Esas composiciones Igual el maestro Solo se dedicaba Al rostro Y a las manos Entonces bueno Ahí Hay una línea Muy fina Que muchas veces No se entiende En estos grandes debates De mitos Bueno Porque esto No es un greco auténtico Y es un greco un taller Y esto vale Tanto Y cuando sale a subasta Alcanza ese precio Pues es por este Por este tema Por eso Son tan importantes Las nuevas revisiones Que se están haciendo De los grandes maestros Con los catálogos Las son todos Donde se están aplicando Todas las últimas tecnologías De infrarrojo De etrografías Análisis de pigmentos Para poder determinar Hasta que punto Hay una intervención Y eso Es un trabajo Por ejemplo Cuando se hizo La gran antológica De Rembrandt Se ha creado Un corpus Con toda la obra Del pintor Para separar Un poco El grano De la paja Entonces En el caso De Tiziano Pasa lo mismo Entonces Ustedes van a poder ver Obras que son Auténticamente autógrafas De Tiziano Y obras Con mucha intervención Detallica En el caso De la que nos ocupa La que le encargaron Para la iglesia De Murano De Santa María De Lianni No sé si conocen Ustedes La iglesia Esta pequeña iglesia De Murano Es una Es una delicia Bueno Pues se encarga Para su altar mayor Esta gran pintura Pero cuando La comunidad religiosa Se entera De cual es El precio Que tiene que pagar Y son 500 escudos Pues deciden Que no la van a comprar Y hago otro Otro inciso Cuando Generalmente En los encargos De los pintores No se acordaba Más que un precio Estimativo Ahora cuando vamos A comprar Sabemos que esto Nos vale Tantos tantos euros En aquel momento En aquel momento Se daba un precio Estimado Y luego Cada una de las partes Nombraba un casador Por parte de los pintores Se nombraba un casador Y por parte del comisionado Del carcaje Que había hecho el encargue El carco se nombraba Otro casador Y solían llegar A un acuerdo Entre Nos decían Por supuesto Que no había muchísimos escudos Y otros decían Que no había la mitad Y generalmente Llegaban a un término medio Y si no llegaban A un término medio Había litigio Y a nosotros Lo que nos gusta Es que haya litigio Porque eso nos da Un cuerpo De documentación En los archivos De protocolos notariales Que es de donde Sacamos muchísimos datos Para saber Que había pasado Con la pintura Y es ahí de donde Nos nutrimos Todos los historiadores Bueno pues En este caso No hubo litigio Y Tiziano O no se ha encontrado En el archivo Del estado de Venecia Puede ser Pero bueno O sea Se ha dicho Tiziano El corto documental Es muy completo Y en los últimos años Se ha trabajado mucho Sobre todo por italianos De la Universidad De la Carfosca Y de Venecia Bueno pues ¿Qué hace Tiziano? Porque la obra Ya está acabada Y la tiene en su tarif Bueno pues La comunidad religiosa Para no dejar ese hueco Encarga otra obra Más baratita A un pintor Que bueno Podríamos decir Que es de segunda Pobrecito Pero bueno Es un pintor Fantástico Que es la que ahora La que ahora Luce toda La estructura De retablo A traidores posteriores Fíjense Solo en el lienzo Y disculpe la calidad De las fotografías Porque hay algunas Que están hechas Con mi cámara Cuando hago turismo Y bueno Pues no soy nada Fotógrafa Bueno pues Tiziano Decide retirarla En el taller Esa obra Porque sabía perfectamente Que Tiziano Era el gran maestro Del arte veneciano Y sabía que esa obra Podía tener una venta Rápida O lo que va a hacer Es una cosa Mucho más inteligente Todo el mundo Quería leer Una obra de Tiziano Y estamos hablando De 1932 35 aproximadamente Que estamos Que son los primeros años De la producción Del maestro Calorino Él nace en los Dolomitas En el pie de Calorino Tiziano está forzando En ese momento Su fama Y aquí vemos A Tiziano Su otro retrato Y hay dos documentos Fundamentales Para conocer Las vidas Y las producciones De los pintores Venecianos En este momento Uno son Las vidas Que escribe Otro pintor Que se llama Yodio Vasari Y que seguramente Muchos habrán Leído Y para el tema De los maestros Venecianos Hay otro autor Que se llama Carlos Midorfi Que escribe También Describe Cómo funcionaban Estos talleres Y estas pinturas Vasari Creo que Este es Yodio Vasari Le dice Textualmente En sus vidas Pero no queriendo Pero no queriendo El que le había Encargado Pagar Los 500 escudos Que pedía Tiziano Por consejo De Pietro Aretino Y quedarse Con este nombre Tiziano Decidió Donarla Al emperador Carlos V Que le hizo Gustándole infinitamente La obra Un regalo De 2.000 Escudos 500 2.000 Pietro Aretino Que es este personaje Que vemos aquí Va a ser El gran creador De la Fortuna crítica Y de la forma De Luciano Él Él sí que era un personaje Él era un escritor Un libertino Un vividor Un poeta Y seguramente Ustedes conocerán Se han estado en Roma La esquina De Pasquino La plaza de Pasquino Bueno pues Toma nombre En este momento Porque ahí es donde Pietro Aretino Escribía Los anónimos Y las coplillas Contra el papa Contra todos los poderosos Y las colgaba Con pasquines En la placita Seguro que ustedes Han visto O han leído Sus objetos divertinos Que están ilustrados Por Julio Romano Y grabados Por Marco Antonio Galmón Y que se han grabado De esta época Es una colección Pornográfica Que les cuesta A los dos El exilio Además Son perseguidos Con pena de muerte Julio Romano Se va de Roma A Mantua Que es donde Hace el palacio Del Tejo Seguro que Ustedes conocen La historia Bueno pues El despierto Aretino Que estaba en Venecia En ese momento Tenía un chenáculo Un sitio de reuniones Y allí coincidían En el norte de Venecia Cerca de la zona De Canarguello Es una zona Donde yo les recomiendo Que si viajan a Venecia Vaya Que es la zona Que todavía habitan Los venecianos Está fuera Del circuito turístico Está encima Del antiguo barrio Judío Y Muy cerca Tiziano Tiene su segundo taller Porque Tiziano Tiene dos talleres En Venecia Bueno pues Ahí En una zona Al norte de la laguna Desde donde se podían ver Los dolomitas Se reunían Y bueno pues Imagínense lo que eran Esas reuniones De intelectuales Ahí estaban Todos los pintores Del momento Los escritores Artistas Comisanas Vino Poesía En fin Imagínense lo que era Venecia La ciudad más preciosa En ese momento Yo creo que la ciudad Más canalla También Junto con Nápoles Y Sevilla Que son tres De mis ciudades favoritas No sé si Las suyas también Pero justo en ese momento Eran las ciudades Donde estaba llegando Todo Y cuando digo todo Es que eran el cruce De todas las culturas Que estaban siendo Descubiertas Desde América Estaban viniendo Todos los productos Y desde Oriente Estaban viniendo Toda la ruta De la seda De las especias Y Venecia Nápoles Y Sevilla Eran las tres ciudades Donde se cruzaba todo Eso daba Un ambiente Etervescente En Sevilla Se ha perdido mucho Porque en Sevilla Hay una zona Que era donde estaban Las atarazanas Y el puerto Que es la que describe Cervantes En sus No A Cervantes No le gustaba Toledo Ni le gustaba Madrid Ni le gustaba El Carabinales Antes lo que le gustaba Era Sevilla Tenía ese punto Carnaya Que le encantaba Ir a toda esa zona Del puerto Como gran aventurero Que era Él estuvo En la más alta ocasión Que vieron los tiempos En la batalla de Lufanto Entonces Piensen lo que era La Venecia De esa época Y este personaje Y este personaje Pietro Aretino Que sale En la novela De Don Marzo Si usted ha leído Don Marzo Es una novela excepcional Podrán ver El personaje de Aretino Retratado Pues Ese ambiente Es el que Encumbra A un tiziano Digamos Que cae en gracia Con Pietro Aretino En Pietro Aretino Es el que le va a convertir En el gran genio Que realmente era No sé si Desde luego Habría hecho falta Que escribiera sobre él Pero Muy inteligentemente Le conecta Con todos los poderosos De la época Y a partir de entonces Tiziano Pasa a ser El doctor De las cortes De las cortes Todo el mundo Reclamaba a Tiziano En una carta Que Aretino Envía a Tiziano El 9 de noviembre De 1537 Se congratula De la decisión Tomada Por el pintor De regalarle Y leo textualmente La imagen De la reina Del cielo A la emperatriz De la tierra Es decir A la emperatriz Isabel de Portugal Esposa de Carlos V El regalo De ese cuadro Y como llega Hasta España No fue Al enterado Tiziano Y Aretino Que era muy vivo Eran mucho más listos Sabían Que a la que tenía Que ganarse Era la emperatriz Y El cónsul De Venecia Domingo De Gaceru Que escribe Al secretario De la emperadora Francisco De los Cobos El 26 de noviembre De 1536 Fíjense ya Los años Mucho más tarde Dice que Tiziano Atiende A la conclusión O sea Está acabando De un hermoso cuadro De la De la Anunciación Para enviar A la emperatriz Nuestra señora Hay Isabel Perdón Que no les iba pasando Las Son tizianos Todos El emperador Parece que en ese momento Bueno Esta Se la he mencionado Antes Esta es la otra Gran obra Que conservamos De Tiziano Está en el escorial Y es la gloria De Tiziano Y aquí ven un detalle Donde aparece El emperador La emperatriz Y justo detrás En la esquinita Pueden ver el retrato De Felipe II Justo Es que no puedo señalar Ahí Si es que no me Se me engancha rato Ahí está Ahí está Felipe Ahí el de Felipe II Bueno Pues Esto es lo que Les decía En este momento Tiziano Estaba retocando La obra Y estaba Para hacerse la llegada A la pareja imperial Incluyendo Los símbolos Del plus ultra Y las colores Y el anagrama De las columnas Que pueden ver Ustedes ahí No consigo hacer que salga Ahí Bueno Que no Bueno Ven ustedes que llevan ahí Las columnas Y el plus Aquí arriba En este En el ángulo superior Ahí Justo Ahí La columna Y el plus Es el único Detoque Que Tiziano Hace De la obra Que iba Para la iglesia De Murano Para enviarla Al Al emperador Al emperativo Ese detalle superior Y lo quita Para la iglesia De San Salvador Esta foto También es mía Se ve Para la iglesia De San Salvador De Venecia Y esta iglesia Si tienen ustedes Oportunidad Pueden entrar a verla De forma gratuita Es una pequeña iglesia Que está al lado Del puente de Rialto En la parada Del Vaporeto Tiene un horario De apertura Como todas las iglesias En Roma Amplísimas No se pagan Ni en ninguna iglesia Por entrar Y en uno de los altares Está esta magnífica Anunciación Que también es una De las obras Maestras De Tiziano La que Deberíamos tener Aquí en Aranjuez Era bastante Parecida a esta Tanto en dimensiones Como en composición Lo que pasa Que esta pertenece Al final de sus años Tiziano es un pintor Muy longevo Muere en 1976 Muere a los 86 años Que ha pasado Un poco más Y al final de su etapa Desarrolla un estilo artístico Que se llama El no finito Es un estilo artístico Donde Desdibuja la pincelada No es una pincelada acabada Es una pincelada Mucho más suelta Que es la que van a copiar Muchos autores después La obra que tendríamos Aquí en Aranjuez No tiene ese estilo Porque sería Una pincelada Mucho más cerrada Mucho más pastosa Y más acabada Y sin embargo Sí que sería Por tal la composición Y por la colocación Muy parecida A esta A pesar de la desaparición De la obra Conocemos La anunciación Por ese famoso grabado Que les he puesto De numerosas ocasiones Y que no quiero volver A repetir Porque Jaco Bucarán Que era uno De los grabadores Más importantes Que había en estos momentos En los años 30 Aquí en Venecia En los años 30 Desde el siglo XVI 1530 Copiaba a grabar La obra Justo antes De que salga Para España Sabemos que tienen Que ser esas fechas Porque el grabado Es reclamado Por el rey de Polonia En 1539 Con lo cual El grabado Se hace entre 1537 Y 1539 Y ya copia el grabado Habiendo incorporado Los emblemas Los emblemas De las columnas Herculeas Y el no Plute En el luso Entra Pero hay otros pintores Que copiaron la obra Y entre ellos Les he traído Una obra Que a mí Me ha tenido de cabeza Durante muchos años Cuando dirigí El Museo del Greco Esto es un greco Y a mí Me la presentaron En una colección privada Pero lamentablemente En ese momento Estamos hablando De hace más de 10 años No se había trabajado Tanto Ni en el catálogo De Tiziano Ni en el catálogo Del Greco Y esta obra No pasa por España Esta obra Salió a subasta En Socebis en Nueva York Hace muy poco En el año 2015 Y ha sido comprada Por casi 6 millones De euros Por el fondo No se había trabajado No se había trabajado El Greco Permítanme un breve discurso Sale de Greca Con 30 años O sea muy mayor Para la época Llega a la metrópolis Llega a la metrópolis A Venecia Hacia 1568 Y está en Venecia Que tengamos documentado Entre 1568 y 1570 Pero Aquí tenemos Un supuesto autorretrato Del Greco Que sería Este sería El supuesto autorretrato Del Greco Esto es un detalle De una obra del Greco A su lado Estaría Julio Clovio Que es un grabadista Y un miniaturista Proata Este es Miguel Ángel Y este es Tiziano Entonces El Greco En esa obra Se están entratando Con los que él considera Que son sus maestros No tenemos constancia De que el Greco Estaba en el taller de Tiziano Pero todos los datos Apuntan a él Y en los últimos repertorios Y todos los investigadores Que hemos ido mirando Vamos buscando eso Buscando en los archivos Algo que constate Que el Greco Estuvo en el taller con Tiziano En 1570 Él se va a Roma Porque él va persiguiendo Siempre la fama Y quiere ser tan famoso Como Tiziano Entonces ve que el hueco En Venecia Es el caso Y pasa a Roma A trabajar con la gran Trabajar con el Papa Que era el otro gran encargante De obras El otro gran mecenas Está en Roma Entre 1570 Y 1577 Y en 1577 Ya tenemos el récord Documentado en España Sabemos que hasta 1572 Se está viviendo En el Palacio Farnesio De Roma Que seguro que ustedes Saben cuál es Perfectamente En la Plaza Farnese Con las dos grandes bañeras Que son ahora unas fuentes Que sacaron De las termas de Caracalla Que están puestas ahí Y que actualmente Forma parte de la Embajada Francesa Está al lado del campo De Ifioli Seguro que ustedes Lo han visitado Pues ahí Vivía el greco Durante su estancia rumana Hasta que El cardenal Farnes Se acerca de él Por una serie de discusiones Y lo expulsa del palacio Y en 1572 Es expulsado Y no sabemos Ya nada más de él Hasta que no aparece En Tolero En 1577 Bueno, el greco Tiene una vida apasionante Pero lo que quiero Transmitirles En esta conferencia Es que él siempre Está aprendiendo Del maestro Cadorino Y aquí está haciendo Un testamento estético Está diciendo Yo quiero fusionar La pintura de Tiziano La pintura de Miguel Ángel Y la pintura De ese personaje Que es otro artista Muy importante Miniaturista Que tiene algunas De las obras Miniadas Más importantes Del momento Julio Clovio Y quiere hacer Una síntesis De los tres Para que vean ustedes La importancia De lo que Que el greco Otorgaba a Tiziano Que todos los Pintores Otorgaban a Tiziano Y el greco Por supuesto Comprendrá Varias anunciaciones Esa que ven Ustedes a la derecha La que pone En el ángulo inferior T238 Es la del Prado Museo de la Trinidad Catálogo 238 Museo de la Trinidad Y esta es quizá Una de las más Venecianas Que él pinta Esta es una de las primeras Ven que es casi Un icono Un icono griego De hecho Forma parte De un altarcito Y aquí Las ven un poco En series Para que vean La evolución Él está copiando Copiando sistemáticamente A Tiziano Y lo que no He logrado saber Es si él Pudo Ver Que a mí Es una de las cosas Que me he planteado Cuando he Compuesto Esta conferencia Si él pudo llegar A ver La enunciación De Tiziano Aquí en Arancuel Porque Ahora les Ahojaremos un poco En los años de vida Del greco En Toledo Ya estaba instalada Aquí en la capilla Del palacio Y Toledo Y Arancuel Estaban muy cercanos Entonces No No he llegado A saberlo Pero se me Se me ha planteado El greco persigue La fama Y persigue A Felipe Este mundo Y por eso Tenemos El San Mauricio Del Escorial Que no gustó Al emperador No gustó A su majestad No al emperador A Felipe II Y encargó Este cuadro A Rómulo Chinchinato Que es el que Actualmente Está en la capilla Del Escorial Y sin embargo El cuadro del greco Que era La obra cumbre Una de las obras Cumbres del greco Pasó a estar Arrumbado en un lateral Que es Como esta obra El greco Siguió persiguiendo La fama Y siguió intentando Emular a Tiziano Y aquí tienen Lo que algunos autores Han denominado La gloria del greco Copiando la gloria De Tiziano Donde ven aquí abajo Al emperador Felipe II Vestido de negro Enfrente El papa de Roma San Pío V San Pío V A los pies El dux de Venecia Y bueno Un personaje Con una espada Que parece Que puede ser Don Juan de Austria Esto no es seguro Esto está pintado Justo después De la batalla Era en el Panto 1572 Justo a la fecha Que el greco Se ha expulsado Del palacio Farnesio de Roma Probablemente En ese momento Volvió a Venecia Lo que pasa Que tuvo que abandonar Venecia En 1576 Por la peste La peste Que mató a Tiziano Y entonces Por eso En 1577 Tenemos Al greco En España Persiguiendo la fama No había logrado Triunfar en Venecia Pero se había hecho Hueco en Roma Y viene a España A probar fortuna Y él Todo el rato Está Con las obras Que probablemente Ha visto en el taller Probablemente Las obras de Tiziano Que estaban instaladas En la iglesia Y todo ese corpus Desgrabados Que Porque Piensen ahora Que es muy fácil Difundir las obras Con fotografía Pero en la época La única forma De difundir La fotografía Incluso De hacerse promoción Era tener grabados Entonces Grababan sus obras Y hacían Eso circulaba Y también hacían Con una especie De cataloguitos De hecho El greco Dolero Cuando El suegro De Velázquez Le visita Dice Que tiene Una copia Pequeñito De todo aquello Que ha pintado En vida Era Una especie De Tarretas O clientos Chiquititos Que copiaban Las obras Que él había pintado Y cuando Alguien Quería encargarle algo Iba Y le decía Como este Como aquel Era una especie De muestrar En el catálogo De algunas de las obras Que están Por eso Hay muchos pintores Que tienen Una obra De gran formato De una obra De una obra Que suena Réplica Si se repita En pequeño formato Y se preguntan Ustedes Pero como pinta Dos veces Las dos Pues parece Y esto también Es un debate Entre los historiadores Muy profundo Que son copias Posteriores Y eso les quita valor Porque una copia La hace el copista Del taller No la hace El pintor original Aquellos coleccionistas Que tienen obras Que son réplicas En pequeño formato Pues ya empezamos A tener muchos problemas Con ellos Bueno Vamos a seguir Con nuestra anunciación Bueno La influencia Lo que les quería decir Es que la influencia Que la obra tuvo Fue tal Que fue copiada Hasta épocas Muy posteriores Estos son murillos Y esta es una De mis favoritas Esta A la izquierda Ven ustedes La anunciación De Tiziano Del Museo de Capodimonte Y a la derecha La que copia Lucas Cordán Y que actualmente Está en la Catarroquia San Ginés En Madrid Que está copiando La anunciación De Tiziano Y Quiero acabar Con esta Bueno Quiero acabar De exponerles Esta parte Con esta Con esta obra Que está En la Catedral Del Toledo Yo la descubrí Un día Por casualidad Esta es una copia En literal Del cuadro Que estaba en Aranjuel Ven ustedes La iconografía Perfecta Del grabador Esta es una obra De Luis Tristan Luis Tristan Era uno de los Distrítulos De los optimistas Que tenía el Greco En su taller Porque el Greco Monta exactamente El mismo taller Que Tiziano Tenía en Menecia Va copiándole Sistemáticamente Porque quiere hacer Lo mismo Y entonces Esta obra Que apenas se ve Porque está muy alta Muy mal iluminada Es una copia De la Anunciación De Tiziano Aquí En el Palacio Real De Aranjuel Eso es un Tiziano Pero No me van a permitir Que les explique Cuando se instala Como viene a España Y como se instala La Anunciación Pues Realmente No tenemos noticias De que se instale En la Capilla Del Palacio Primero Bueno Porque no estaba Construida todavía Durante la época De Carlos V Aparece la testamentaría Del Emperador En la que se hace En 1561 Y ahí se nos indica Que está depositada En Simancas Porque toda la colección Del Emperador Se llevó a Simancas Para luego Repartirla Digamos Entre los hijos Allí toma posesión De ella Felipe II Y ya decía La descripción Del inventario De la testamentaría Ya nos decían Que se encontraba En mal estado Dicen La salutación Y lezo grande De mano Es importante Esto de mano De Tiziano Con la divisa Pus ultra Y lo alto Algo maltratado Pues bueno Hasta 1580 Ya han pasado Muchos años Desde que se pinta Se pintan en 32 Acuérdense Y estamos hablando Ya de 1580 No pasará Hasta instalar La capilla Del Palacio Real de Aranjuez Que estaba siendo Terminada Justo en esos años En 1576 Estaban haciendo Los estucados Y la cúpula Y en 1580 Se instala El entablamento Que va a albergar El enorme lienzo Y que se encarga A Alonso Sánchez Coelho Nada más Y nada menos O sea Se le encarga Que haga Allí el aderezo Para enmarcar Esa gran obra Y también se le encarga Que la restaure Con lo cual Ya tenemos noticia De que muy bien No estaba Probablemente Se instalaría Como una pala De altar veneciana Es esto A ver Nosotros tenemos La noción Y la idea Siempre De nuestras Cabeceras de iglesias Con un magnífico Retablo Una estructura De madera Que alberga Y los talles Con un pedela Con su banco Con su ático Pero en Italia Eso no existe Y el greco Y Cristiano Estaban pintando Lienzos únicos Para instalarlos Así Con un pequeño lienzo Esto es Santa María De Ifrari Y esta es la Real Asunción De Cristiano Que está instalada También En esta magnífica Iglesia veneciana Que alberga Varias obras Cumbres De Cristiano Y curiosamente Lo primero Que tenemos Del greco Cuando llega a España Es ese El tablo De Santo Domingo El Antiguo Con el mismo Tema central La asunción De la Virgen Y Que el greco Las Me van a permitir Las personas Las vas a cantas Para poder Cumplir con este encargo Porque él era pintor De los que necesitó Contratar Toda esa estructura Del tablo De doradores Estalladores Y muchos oficios De un ángel Al que él no estaba Acostumbrado En el Asunción Ay, perdón Él está más acostumbrado A hacer eso Una gran pala De altar Una obra única Central Y aquí Sigue haciendo un homenaje A Felipe II Que le pueden ver Aquí arriba Si me dejan Aquí Entre los gustos A la derecha Del entejo Del señor De Urgaz Bueno Me voy a saltar Un poquito Todo el tema De la arquitectura De la capilla Porque ya han visto Ustedes En las diversas fotografías Ese es el altar mayor Ahí estaría Estaría instalado Esa sería una perspectiva Desde Duarto Lo único que les quiero decir Sobre la capilla Es que no sufrió Prácticamente transformaciones Hasta que fue dividida Por Sabatini En 1771 Carlos III Encarga Tenía mucha prole Entonces Encarga la acudación De palacio Y añade Dos Las dos salas Que ciegan actualmente El patio de armas En ese momento Esa capilla Le tenió parecer Muy poco decorosa Muy pequeña Para la corte Y desde luego No cumplía Con ninguno De los requisitos Una capilla Pues como No el que guía Entonces En este momento Se divide Se tabica Se pone un falso suelo Y pasa a forma Y se encaja Esto es muy básico Y es una fotografía Hecha con el móvil Muy deprisa Pero ustedes Lo van a entender A que arriba Estaría la capilla De época de Felipe II Y esta es la actual capilla Que se diseña Y donde actualmente Pues damos los conciertos Y Tiene una arquitectura Completamente Distinta La capilla De la dinastía austria Estaba Cerrada En uno de los laterales O bueno No cerrada Sino que tenía Un puerto De escaleras dobles Que es Un elemento Arquitectónico Maravilloso Que está Con Bautista de Toledo Está copiando De los libros de Sergio Y de la arquitectura De Paladio Y que es Un juego De escaleras Que no llegan A comunicarse Solo transversalmente Para poder ser utilizadas Por el servicio Los servidores más leales De los más cercanos al ley Para entrar hasta Sus estancias Desde la propia Arquería De la casa de los víctores Tenían el acceso Desde la terraza Bueno pues No les digo No me voy a entretener De la arquitectura Porque no es el tema De esta conferencia Y vamos a seguir Con la anunciación La anunciación Estaría expuesta Como eje focal De esta capilla Y la primera descripción Que tenemos De la obra colocada En la capilla real Es de Casiano del Pozo Y nos la da Es el acompañante Del cardenal Francesco Valderini Y en su visita a España En 1626 Ya nos describe La capilla Y también Nos dice Que está expuesta O considera No les voy a leer La transcripción Porque es muy larga Pero hay algunas frases Que a mí me chocan mucho Que consideran Que el cuadro Está expuesto Con un marco Muy estrecho Y muy feo Y muy poco digno Para tan 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 Buyo cuadro Porque claro Porque claro No estaba En cuenta En un retablo Y además El marco Que debe hacer Sacher Con ellos Una cosa Pues muy sencilla Ya les digo Ya les digo Que es una instalación Muy simple Que chocaba Con esta tradición Hispana Y ya En época De Carlos II Sabemos que se vuelve A restaurar La obra Y esta vez El restaurador Va a ser Luca Giordano Y Palomino Nos dice Que la retoca En el año De 1698 Por estar Muy deteriorado Este cuadro Siempre ha sufrido Mucho Por sus grandes dimensiones Y probablemente Por la cercanía Del río Esa humedad Tan enorme Esa niebla Y ese cambio De temperatura No le debía Venir nada bien La pintura Va a volver A citarse En el inventario De Carlos II En el inventario Testamentario Forma parte De la colección De Rey Carlos II Y ahí es donde Se explica La medida que tiene Y en el inventario Nos dice Que tiene Seis varas y media De alto Y cuatro de ancho O sea Unos cinco metros Por tres metros y medio Una obra monumental El siguiente Que nos va a describir La obra Es Antonio Punt Y Antonio Punt Todavía nos dice Que está en el interior De la capilla De Gran Juez En el año 1772 Antonio Punt Habla de los pigmentos De la magnificencia De los pigmentos De esta obra Porque piensen ustedes Que los pigmentos Con los que se componían Cada uno de los colores Que es un tema apasionante Eran unos pigmentos Muy caros Y no estaban al alcance Ni de todos los pintores Ni de todos los encargantes De esas obras No los podían pagar Les pongo un ejemplo El azul El azul bueno El caro Se conseguía Con la pisla azul Y machacado En la pisla azul Y claro Es una piedra preciosa Carísimo Entonces ese color Solo lo usaban Por ejemplo En el manto de la Virgen O en las figuras Más importantes De cada obra Y eligiendo mucho Las obras Piensen ustedes Que los propios pintores Se tenían que fabricar Sus pigmentos Muchos de ellos Eran muy tóxicos Y muy caros Y esto dificultaba mucho Los buenos pigmentos En general Han envejecido Muy bien Hay otros Que cuando vean Ustedes Unos ocres Los azules Que han mirado A ocres Muchos repintes Encima Bueno siempre Todos los cuadros Tienen amarillar Porque se les da Una capa De batiz protector Y esto generalmente Acaba oxidando Y da un aspecto Como muy opaco Que cambia La visión Que tenemos Del cuadro Si ustedes No recuerdan La polémica Que hubo Hace muchos años Con el caballero De la mano En el pecho Cuando se restauró Este fue el problema Todos nosotros Hemos visto Esa obra En el trado Desde pequeñitos Y tenemos Esa obra Metida en la cabeza Como oscura Amarillenta Cuando se Está un tal Ador especialista En el greco Rafael Alonso Limpió Ese barniz Salió El color Original De la obra De greco Que era El colorido Veneciano Porque saben Que en esa época Hay dos grandes Escuelas La escuela Del diseño Que es la escuela Romana Y la escuela Del color Que es la escuela Veneciana Cada una prima Una de las De las Partes Bueno pues Esos colores Venecianos Tan vivos En el greco Que sorprenden Porque tenemos Una imagen Del greco Un pintor Oscuro Un pintor Tético Cuando salen Estos coloridos De Tiziano De Tintoretto De Beronés De Giorgione De Los Bassano Pues fue tan polémico Por la imagen La imagen preconcebida Que tenemos De muchas de estas obras Y por el oxidamiento De los marines Que ha sucedido Un deterioro Muchísimos de ellos Bueno Voy a seguir Porque no volvamos Para el tiempo ¿No? No No quiero Tampoco Agotarles Bueno En 1778 Condé Florida Blanca Ordenaba Sabatini Lo siguiente Que el cuadro De la anunciación De Tiziano Que hay En el altar mayor De la capilla Vieja De este palacio Que se va A deshacer Es tan grande Que no se puede Colocar Dispondré Que se quite Con cuidado Se encajone Y se lleve A Madrid Para la sacristía Del palacio real Como alhaja Que es de mucha estimación Esto lo recoge Un artículo De la conservadora Especialista En estas colecciones Dentro de patrimonio nacional Terni García Fías Que es la Gran especialista Tiziano Dentro de las De las colecciones De patrimonio Bueno Pues El pintor De camarada Andrés de la calleja Va a ser El encargado De trasladar Esta obra Pero no al palacio real Sino A la Casa del de Rebeque La casa del de Rebeque Era Un lugar Que se ubicaba En frente Del palacio real Donde estaba El edificio De Aldeasa Para que ustedes Tengan la referencia Yendo hasta La calle Mayú En ese En ese lateral Y entre la calle Del factor Del pretil De la muralla Y donde los pintores Del corte Del siglo XVIII Tenían un estudio Para reparar Las pinturas Allí se encontraba Allí se encontraba Allí se encontraba En 1785 Y también La testamentaria De Carlos III Que se realiza En 1794 Donde la realiza Tinto Valleu Dice El cuadro De la anunciación Que estuvo En la capilla De Aranjuel Y la valora En 40.000 escudos De la época Es una cifra Altísima Una pasación enorme A pesar del deterioro Y es en este momento Casi del tránsito Del siglo XVIII Al siglo XIX Cuando la documentación Empieza a ser muy confusa Porque parece Que la pintura Fue restaurada En la casa Un príncipe holandés Que pasó una temporada En Madrid Bueno Parece Volviendo al tema Que la pintura Fue restaurada Y que vuelve a Aranjuel Pero no sabemos En qué fecha Vuelve otra vez A un palacio real Ya que Al palacio real De Madrid Ya que Almarez Quindos En 1804 La sitúa Como trasladada Recientemente A Madrid Y comenta Esto es una cosa Que a mí Me ha traído loca Todas estas semanas Que se coloca Interinamente Una copia De la obra tizianesca Hasta que se concluyese El cuadro Encargado a Menx O sea No tenemos Ni la copia Que un hombre Una copia De una obra De cinco metros No pasa desapercibida Ni tampoco tenemos Un cuadro de Menx Con esa Por lo menos Con esas dimensiones Ya no Ya no me atrevo a decir Con esa iconografía Probablemente Tanto por el deterioro Como por el cambio De gusto estético Es posible Que se encargara Al pintor de cámara De momento Una obra Para esa capilla O para la nueva capilla Pero desde luego La copia Lo que queda muy claro Es que hay Una copia De la obra de Tiziano Y esta obra También está desaparecida Bueno Pues no sabemos Muy bien Como la pintura Será restaurada Y va a ser llevada De nuevo Aranjuez Donde parece Que el comisario De Bellas Artes Del gobierno De José Bonaparte Federico La sitúa En el palacio real En el palacio de Aranjuez Y dice La anunciación de Tiziano Que se veía En la capilla antigua De Aranjuez La he hecho colocar En una sala Del mismo palacio Esto sería 1810 Más o menos O sea que No estaba en la capilla Porque claro La capilla ya Había desaparecido No se instala En la capilla nueva Y se instala En una sala Dentro del palacio real De Aranjuez Poco debió estar En estas salas Del palacio Ya que El lienzo Va a desaparecer Durante la francesa Justo en los últimos Años de la invasión Y lo peor de todo Es que no parece Que fuera robada Por los franceses O el Mariscal Sur Y toda esta gente Que nos expone No salió Como botín de guerra El cuadro ya no aparece En el inventario Que se hace En 1812 Pero curiosamente El cuadro Es restituido A las colecciones leales En 1814 Acabada la brega De la independencia Y la restituye El sumiller de cortina En un cargo De Fernando VII Que también era Canónigo De la catedral De Toledo Pablo Recioitello Un gran coleccionista De arte Y que Junto a esta obra Junto con la anunciación De Cristiano También restituye A la propiedad del rey Varios cuadros más Dice textualmente Que se hallaban En manos privadas Desconocidas Yo esto No quiero ser mal pensada Pero claro En tiempo de guerra La verdad es que La situación era complicada Es posible Es posible Que el propio coleccionista La robara Por si acaso Fernando VII No volvía Que se sabía Que iba a pasar O es posible Que a él Se las ofreceran Sin ser tan mal pensada Es posible Que a él Se las ofrecieran Las personas Que las habían robado De palacio Y las comprara O es posible Que esas obras Estuvieran escondidas Vamos a ser bien pensantes Durante ese final De la guerra Cuando se hacen Todos los espolios Todas las gracias De toda la obra de arte Y aparecen después Y entonces Vuelven a salir Para ser entregadas Después de la restitución De Fernando VII Como monarca Bueno El caso Es que La obra Vuelve a aparecer Y Vuelve a ser entregada A Fernando VII Junto con Este magnífico Felipe V A caballo de Ballón Que era otra De las obras Que habían sido Espoleadas Este Católico de la Catedral Se las vuelve a dar El duque de San Carlos Que era mayordomo real De rey En ese momento Ordena Que sea entregada Para su custodia Al pintor de cámara Antonio Carnicero Y entonces La obra Va a pasar A ser custodia Nuevamente En la casa Del bebé En un estado De conservación Entendemos Que precario La obra Ya estaba Muy maltratada Porque al haber sido Arrancada Cortada del bastidor Y enrollada Eso las deteriora La pintura Daban una capa De preparación Una cal Y eso Luego daban Una imprimación Y luego pintaban A la prima Sin dibujo previo En la mayoría De las ocasiones Generalmente Daban Los tonos Blancos Abajo Y encima Daban las veladuras De color Y otros tonos Más carnesíes Con lo cual Tienen mucha preparación Y son Radioactivas En rayos X Quiero decir Que cuando tú Haces una foto Una radiografía A una obra De estos pintores Te ves toda la capa De blanco de yeso Con toda la capa Que se llama el vallarde Todo el pigmento blanco Con el blanco Armadiativo Debajo Y se ve la estructura De las figuras Y hacen los malos Falsificadores Pues copian Solo el resultado final Entonces si tú Haces una obra De un falsificador No te sale No les he traído Ninguna radiografía Disculpenme Porque estoy un poco Contándoles Otras cosas Un poco más También más divertidas Los malos Los malos Copistas Y los malos Falsificadores No conocen Esa técnica De preparación Y entonces Es muy fácil Cazarles Los buenos Y los hay Y muchos Utilizan Telas de la época De pintores De segunda Saben hacer Perfectamente Las mismas preparaciones Y tienen que utilizar Los mismos pigmentos Entonces Ahí ya Que entramos En la maestría De la mano Del falsificador Y en ese uso Algún día Les doy una charla Sobre falsificaciones Que son Que es muy interesantes Bueno Para acabar Con esta obra Tres minutos Digamos que esa obra Pasa otra vez A la casa De Rebeque La casa De Rebeque Es esta manfraguita Que ven algo En el número 439 Y en vez de acometerse Los inventarios Posteriores Y por primera vez En el inventario Hecho al ayuntamiento De Fernando VII En 1834 Ya no aparece En el inventario real Es la primera vez Que no aparece En el inventario real La casa De Rebeque Se va a vender En 1846 Y se derriba Ahí ven Como esta obra Solo que era el nombre De la calle Y no hemos vuelto A saber Nada más De una De las mayores Obras de arte De Tiziano Y que conservamos En este país No sabemos Si fue destruida No sabemos Si fue robada Yo aspiro A volver a verla Porque a mi Se me hace muy duro Pensar Que una obra De esas dimensiones Y de esa calidad Que es conocida Por los entendidos Y por la crítica Pueda desaparecer De esa manera Pero realmente No sabemos Que pasó Entonces bueno Si ustedes En algún momento Ven una anunciación Alguien les ofrece Algo parecido A lo que han visto Acuérdense De la anunciación De Tiziano Y no dejen Acabo con una anunciación De ir a ver Esta magnífica Anunciación De Tiziano De Tiziano En la exposición Que se acaba de inaugurar En el Museo del Prado Recién restaurada Con todo el pan de oro Puesto en las salas Y con esos pigmentos Que son la pislázuli Esos azules En esos mantos Y bueno Hasta aquí mi intervención Espero que les haya Resultado interesante Muchas gracias Muchísimas gracias Ana Carmen Y bueno Seguro Seguro Que algún responsable Que hoy por aquí Te ha tomado La palabra Por aquello De enseñarnos Lo de las falsificaciones Que seguro Que es un tema Super interesante Así que he tomado La palabra Aunque ya no Aunque no me toque A mí tomártela Pero ya tengo Yo el encargo hecho Bueno y ahora A su disposición Para todos aquellos Que quieran hacerle Alguna pregunta Si lo consideran Ana Carmen Estoy convencida Y que estará encantada De contestarles Que se han quedado Que se han quedado Completamente Emocionados Porque teníamos Un tiziano De 5 metros De altura Y que lo hemos perdido Que eso nos ponía En el mapa Todavía más Eso nos obligaba A estar en Venecia Constantemente A mí lo que me sorprende Es que una hora De este calibre Cuando ella termina Por fin En la casa de Rebeque No haya un inventario No haya algo Que los responsables Puedan decir Oye, ¿dónde está esto? Es como si ahora Se pierde un Picasso Es político Y concebible Pero se pierde Sí, se pierde Oye, ya me ha llevado Atención En el cuadro de Día Yo no sabía De la influencia Luego de Grego Yo no lo sabía Pero al ver La imagen Que ha puesto La mano De la vida La he visto Un día largada Y he pensado Ahí Se parece Como pintaba el bebé El maestro del recojo El diseño El quería cocer El color El colorito Y con el diseño El diseño De Vicky Maño Y la broma Justo cuando Miguel Ángel Estaba con Héctor Que eran como sus dos Grandes Apotenientes ¿Más? No, ya no he perseguido Pero no No, ojalá Tengamos una sorpresa Y en alguno de los últimos cuartos de palacio Que estén todavía por ahí Por el bar Y por sacar algo bien Aparezca este cuadro Pero yo me temo lo peor Pero yo me temo que fue probable Yo supongo que las fechas además La obra Yo creo que eso Alguien muy cercano Esto es pura hipótesis Esto es novela Esto es absolutamente El novel Que ha caído muy cercano a ese mundo Y que conocía la importancia de la obra En un momento justo En que Fernando VII había muerto La reina regente tenía otras prioridades A la segunda era muy niña Hay un cambio del gusto estético En esos años también Y una época En plenas guerras civiles En España Con todas las guerras carlistas En ese momento Una situación de caos Una vez En el 19 de nuestro Es muy complicado Alguien cuando derriba Eso Pudo llevarse a su casa Y de hecho Ha habido alguna pista Se intentó ver Algunos de los cargos cercanos Que estaban en la corte En esos años Cuando tenían relación Pero claro Yo me imagino Que si alguno de los herederos Tiene una pieza De esas dimensiones Robada Escondida en algún sitio No lo vamos a saber Hasta dentro En muchos Pero bueno Luego El mundo de la sed Que da muchas sorcesas En una Acordense ustedes Hace poco De toda esta colección Espoleada a los judíos Que la tenía un señor En Berlín En su casa Porque su padre Tenía una galería Y había ido No hay piezas Que se daban Con desaparecidas Y de repente Nos aparecieron Pues creo que eran Como 200 cuadros De todos los pintores Odecoliados por el nazismo Y todas las incautaciones A todas las familias De un día No descarto Nada De hecho Estas cosas Te dan unas sorpresas Tremendas Yo la última obra Que publiqué Que es un retrato De Sánchez Coillo En el molde de casualidad En el castillo de Peregrada Fui al festival Lleva a un concierto Y hablando con el director Del palacio Y tal Me di un paseo Por las salas Por sitios Donde no se visitan No están en la visita pública Y de repente Si ese retrato Antonio de Cobar Cubias del Preco Y eso está copiado De Sánchez Coillo Y yo tengo el coillo Así más chiquitito Lo que yo tenía Era una copia De Sánchez Coillo Y él tenía lo original Y nadie sabía Que estaba ahí O sea que Bueno Sorpresas O sea que este El mundo de la pintura Este es apasionante Esto puede aparecer En cualquier momento Pero bueno Una obra de estas dimensiones En fin Dicía No pasa desapercibido No era Era En la idea De la dirección Que tomas Por ser ya Resuelto Si 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 El Estado Tiene la posibilidad De De No Si ¿No sería ¿No? Uf Pues de ¿Cómo Cuando Hoy? Es muy complicado Sé que hay Dísimas Reclamaciones Pues de Otras Que saben Que se han Exfoliado Justo De la Segunda De la Federal Memorial De Familias Que las Jurías Que las Tenían en Su Comedor Que tienen Las Facturas Que tienen Fotografías De ese Momento Que fíjense Los Péritos Que hay Depende Del País Donde Esté Depende De la Legislación Es muy Complicado Francia Acaba De Formar Una Comisión Para La Restitución De Que De Tener De Pactos De Acordos En Estado No es Nada Aparte Nada A través de un taller que tenía una actividad profesional dedicada a esas tareas, ¿y ese taller no se sabe si pasó a otro lado, si se continuó? Ese taller está muy mal estudiado, de hecho yo solo he localizado un artículo que hable sobre el taller de la Casa de Madrid, apenas hay datos y sería uno de los temas en el estudio, porque ese taller funciona en muy pocos años, desde el siglo XVIII, y sé que durante todo el año, cuando estaba el Alcázar, antiguo de los Austrias, los talleres estaban justo debajo de la Plaza de Oriente, en el actual, tenía las estancias finales, y se ha restaurado, eso está todo en el parque subterráneo ahora de Luches, entonces ya con el palacio nuevo de Felipe V, pues ya los usos son distintos, las obras salen, pero eso tiene una duración muy corta y apenas está estudiando, es una de las cosas a investigar. Gracias. 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 ¿Tiene dos materiales? En esos no están. En uno de vosotros, pero hay una posición. Está en el de la fachada. Porque en la ofra tenía dos balconcitos. Es que no he querido explicaros la arquitectura de la capilla. Ya se me iba mucho el tema, pero en esos dos balconcitos salvos se asomaban los niños. Entonces tenían que verla. Por eso estaba él y me dijo, no, es buena que se ponía. Y desde fuera también. Me hacía un maravilloso. Antes de terminar, volver a agradecer a Ana Carmen esta lección que nos ha dado. Y ahora voy a pedirle a Tomás Ruiz que hagas una invitación que comparto contigo para dentro de dos días. Que lo vas a hacer mejor. Y digo que os va a hacer a todos vosotros, a todos ustedes, una invitación compartida con mí. Como no podía ser de otra manera Tomás. Bueno, pues es invitarles al próximo jueves pasado mañana, día 13, aniversario del felicimiento de Santiago Rosuñón. Como ustedes saben, en la sala Farinelli del Gran Teatro a las siete y media de la tarde, el foro cívico va a presentarse como asociación. Hasta ahora no éramos asociación, hasta ahora somos asociación. Va a presentarles también el programa de actividades que hemos diseñado para este año, que continúa en el año siguiente, sobre la figura de Santiago Rosuñón. Aparte de querer homenajearle, pues el rescatar a esa figura y, por supuesto, rescatar el grupo, que actualmente está en las organizaciones municipales y que entendemos que tiene que estar, que debe estar. Y también se termina el acto con la presentación de un libro, que lleva el título Tiago y Calores, cuyo autor es Farramuntana, que es este señor, rigereño también, que está aquí en la juez y que está empeñado en recatar la figura de los señores y que a los señores se le conozcan no solamente como pintor, que fue un pintor y un pintor y lo que todos le conozcamos, pero ese grande conocido que fue como autor literario, que tiene escrito muchísimas cosas, muchísimas obras de teatro, se van a presentar a todas ellas. Bueno, pues quedando con ustedes invitados, siete y media, Sala Alparinelli, próximo jueves, día 13, para siete y media de la tarde, para que usen los programas de actividades que va a desarrollar el grupo de TIC, cuando se ha ido a la tarde. Gracias por la invitación, Tomás. Y gracias, como no, a todos ustedes, a todos vosotros, por habernos acompañado esta tarde. Ha sido un típico, gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.